Música Amigos nos encontramos aquí en Urapicho En la fiesta Es una fiesta que Conmemoración a A este ¿Cómo se llama? A la Virgen de Natividad Ya saben de aquí la otra vez Hicimos la Nosotros vinimos también a Jaripeo Pero esa vez era de Del Santo De Este ¿Cómo se llama? De San Judas Tadeo Ahorita Ya nos vemos Ahí va la banda de aquel lado Y también hay aquí mucha seguridad Para que se vengan por acá Aquí andan Aquí está la More Ay juez Amari No, ahí viene Vero Y ahí va para su casa Y allá va la banda Ahorita le seguimos grabando De aquí lado Sí Muy bien jóvenes Entonces antes les grabamos Le seguimos grabando Morando Todo un ratito Que rien Y ahí va la ¡Bien, ahorita les sigo grabando! ¡Bien, ahorita les sigo grabando! ¡Bien, ahorita les sigo grabando! ¡Saludos para los amigos de Murillo, Michoacana! ¡Saludos para Antonio Carlos Gano! ¡Para el cliente de San Lorenzo, Michoacana! ¡Saludos para José Luis Úrsulo Bravo, de San Lorenzo! ¡Y al Chato! ¡Saludos para el amigo J.B. Ángel, Ángel! ¡Y al salud para sus familiares que radican en Portland, Oregon! ¡Ándale pues! ¡Gracias! ¡Bien, ahorita les sigo grabando! ¡Gracias! 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 encabezados del Torín nos vamos con los ganaderos y también con el jefe de cuadrillas en la lista de todos los inquinentes vamos a cargar también si hubieran visto de las... Josécito de Tancita que se vea porque tiene que llevar su regalo venganse Josécito ahorita se acomoda bien, venganse Josécito porque si no, no hay regalo vamos a ver, venganse Josécito a lo que llega, vamos a pasar a la número 2 el toro de nombre mensajero del patrona travieso de Sinsunza venganse de este lado a él lo acompaña la señorita María de los Ángeles nomás de la manita travieso nomás de la manita porque el novio a veces si se pone medio tóxico allá va, en el número 3 número 3 llene el toro del hombre, el infiernito lo monta María del Pecario lo acompaña la señorita María del Socorro allá pasa también no escucho el aplauso de Rapicho fuerte el aplauso que se oiga una fecha marcada en el calendario dicen que poco a poco es como se le mete el agua el coco y de grano a grano se le va llenando al buche la gallina el número 4 se llama Kofi May lo monta Luisillo de Sacio lo acompaña la señorita Isabel Barajas fuerte el aplauso que se oiga allá va Luisillo de Sacio vamos número 5 esta va a estar buena se llama Mr. Dean viene uno de los grandes montadores una muralla como dicen en mi rancho a este no lo andan tumbando ni a pedrada vengase Junior de Tancítero lo acompaña la señorita Juana Paz allá pasa con el amigo Junior de Tancítero un hombre también que ha escalado estos peldaños del caripeo ranchero tradicional nos vamos señores con esta pasión de multitudes porque es hora de marcar el territorio en esta tierra de valientes se llama es presumido de lo lleno de los toros de los hermanos Ávares lo monta otro presumido este es de Morelia vengase presumido de Morelia lo acompaña pistolero pistolero de Morelia lo acompaña la señorita Joceline pásale Joceline allá viene pistolero de Morelia el número 7 también pertenece a las vilas de los hermanos Álvarez de aquí de Urapicho se llama Perna Negra lo acompaña la señorita que acompaña este gran montador la señorita Yasmina Paz Peque de San Agustín para montar fuerte el aplauso que se oiga allá viene el gran Peque de San Agustín vamos señores siguen ya los toros de Rancho San Andrés Pasión y Poder Chilito de San Agustín para montarlo acompaña la señorita Carolina Gran acompaña al amigo Chilito de San Agustín en el nombre sea de Dios Padre que todo salga bien en esta tarde dicen que poco a poco viene la emoción en el caripeo en la número 9 se llama Amar Supremo viene el más grande en corazón el hombre que viene restando a la muerte su nombre de batalla en este concito de Pedro Hernández lo acompaña la señorita Yanei Tzitziki fuerte el aplauso que se oiga allá viene señores esta es la tierra donde lo increíble se hace realidad y la realidad del caripeo es increíble vamos rápidamente la número 10 se llama Malvado tiene un jinete que su nombre es sinónimo de calidad y emoción de Pedro Hernández lo acompaña la señorita Concepciona venga el rayo de Pedro Hernández la número 11 se llama Guerrero Ancestral señores viene un gran montador el indio junior de Sin Susana lo acompaña la señorita Karen Yoselina indio junior de Sin Susana esa va a estar buena compa me gusta para que truene me gusta para que la prenda bueno nos vamos señores número 12 furia furia divina parlo de pedernales venga se compárenlo acompaña la señorita Karen Yoselin parlo de pedernales señores venga ese jefe de cuadrilla donde está el es lobo el lobo mayor lobito lomito de aristeo Rafael Cruz Farías el comandante en jefe de esta gran cuadrilla la compañía de señorita Palma Rosa fuerte el aplauso que se oiga allá va el jefe de cuadrilla ya es un poquito menos en los fondos de los muchachos ¿verdad? ya nada más cuando se dejan las llaves adentro del carro pero bueno si ven los vestimientos bueno nos vamos señores viene también hoy el payasito de allá de Morelia Choco Fresa fuerte el aplauso que se oiga y viene uno de los clásicos si señor ya estamos preocupados pero ya llegó para empezar el jaripeo él es Cantinflita 777 fuerte el aplauso que se oiga allá va allá el clásico también el jaripeo de aquí de Urapicho bueno vengan los camporales también de Rancho Uruguera de los amigos de los hermanos Álvarez de Urapicho vénganse dónde están los camporales allá vienen también bien acompañados bien acompañados de con fuerte un aplauso que se oigan allá van los camporales de la ganadería hermanos Álvarez eso son los camporales bueno vamos a ver muchachos si nos hace falta algo más que mencionar ya está todo ya está todo vamos a ver son 12 jugadas dos toros hermanos Álvarez y 10 de Rancho San Andrés ya está todo ándale pues vángase para acá gracias gracias el recibimiento que nos da siempre el poblado de Urapicho señoras y señores nos vamos si no hay más que mencionar plegaria al señor del universo hoy le quiero iniciar a nuestro dialecto michoacano en nuestro dialecto uno de los siete dialectos que aprendiera a hablar el cura Miguel Hidalgo y en el movimiento de independencia así le hablara a su gente en esa plaza de Guayangareo para que no le entendieran a los españoles hoy en esa plaza llamada después llamada Valladolid hoy la capital Morelia Michoacán inmediatamente se las traduzco esto que dice más o menos así Virgen de Natividad Gracias Virgen de la Natividad por permitir llegar a cantarte las mañanitas un año más. Gracias por bendecir a mi familia con salud, trabajo y alimento. Te pido por todos los hijos ausentes que radican lejos en busca de un mejor futuro. Señor, los jinetes de este gran caripeo no te pedimos favores especiales. Solamente te pedimos que nos des valor y destreza para cabalgar en la arena de la vida. Vida que tú tienes que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Te pido humildemente que ha llegado el día de mi última monta. Cuando mis piernas con todas las cuales se aflojen, mis brazos no soportan más el jalón, el chicoteo del último reparo. La gente, los ganaderos y la música calle. Toma llaves contigo allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria. No sigas adelante y comien. Tu boleto de entrada ya lo he pegado. Amén. Venga el aplauso, venga la diana. Nos atranjamos y llegamos. Eso. ¡Venga el aplauso, venga la diana. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Juan Barajas Santiago, entrega a su hermana Rosario ¿Alcanzamos tema? ¡Lavámonos una cortita! ¿Alcanzamos tema? ¿Estás aquí en el jaripeo de Drapicho? ¿Cuántas veces has venido? ¿Cuántas veces has venido? Todas las veces La gente ya empieza a pasar En cuanto todo está asegurado ¡Entrega de dinero! Su segunda estrella Guadalupe Estrella Guadalupe Entrega Dos milas Jesús Márquez Cano Jesús Márquez Cano Jesús Márquez Cano Márquez Cano Entrega Tres milas Tres milas Jesús Jesús Olivero Márquez El hijo estrella ¡Ay, carón! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Si oye la diana De crecimiento A toda la gente Que puso el viviente ¡Eso! 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 Este es un Thor alegre, ¿verdad? Yo que chulada que buena jugada no se agüite Luisillo, no se agüite viejón que no se cayó de una burra gorda como de una vaca lechera ni pedo dijo el sastre cuando echó a perder el saco no pasa nada viejón y saludo para el amigo Cruz Mercado de parte de su amigo travieso una melodía vida prestada o Gavino Barrera nos están pidiendo y saludo 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 Ajo 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 y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!